Bien, nos encontramos para realizar una entrevista hace unos días que, bueno, en Sunchales, en la región, se está hablando de una delegación de empresarios de nuestra ciudad que viajaron junto a un clúster santafesino de empresas al yacimiento Vaca Muerta. Bueno, más precisamente estamos con uno de los empresarios, justamente para conocer en primera persona en qué consistió este viaje, bueno, la experiencia de este grupo de empresarios de nuestra ciudad que viajó hacia Vaca Muerta. Estamos con, nos acompaña justamente Lucas Musso de la empresa CIEA Soluciones, así que vamos a dialogar con él. Bien, Lucas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco primero, vamos a ir cronológicamente cómo se fueron dando los hechos, ¿no? Formaste parte de una delegación a través de un clúster de empresas santafesinas, sí, estamos hablando de un clúster santafesino de gas y petróleo que viajó hacia Neuquén al yacimiento de Vaca Muerta. Bueno, contanos un poco, bueno, todas las vivencias, ¿no? Bueno, la iniciativa surge por el Ministerio de la Producción de la Provincia, que junto con FIFE, la Federación Industrial de Santa Fe, a través de sus comisiones de empresarios industriales de las distintas localidades, organizaron este clúster, como bien vos decís, para ir a conocer, bueno, una experiencia vivencial de lo que es Vaca Muerta, que lo venimos escuchando en todos los medios, que venimos hablando muchos de ellos, pero que no teníamos la experiencia y el conocimiento y la magnitud de lo que esto implicaba. Bien, no fuiste solo, por supuesto, te acompañaron empresarios de nuestra ciudad, ¿no? Sí, fuimos con Fernando Bonzi, con Milton Re, bueno, de Richiger, de Seis Servicios, Verónica Trocero, coordinadora de la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales, pero bueno, más allá de cada uno pertenecer a una institución, fuimos todos en representación de las más de las 30 empresas que integran la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales. ¿A cuántas provincias, más o menos, involucra Vaca Muerta? Bueno, Vaca Muerta es un yacimiento de 30.000 kilómetros cuadrados que involucra en su mayor porcentaje en Neuquén, parte de Río Negro, parte de Mendoza y parte de La Pampa. Es un yacimiento que recién lleva explotado apenas un 4% y eso ya implica prácticamente un PBI más para el país. Por lo que pude leer, por lo que me pude informar, este yacimiento de Vaca Muerta no es un yacimiento petrolífero convencional, ¿a qué se debe esto? ¿Hay un proceso ahí de franking que se le hace justamente para la extracción del petróleo? Bueno, claro, el método de explotación, como vimos, decís, es el franking, que lo que se conocía la extracción convencional se basaba en pozos verticales donde, como uno ve en las películas, perforaban y salían... Y salían de la área. Ahora lo que se hace es una perforación vertical y luego se hace otra perforación horizontal que a través de la presión de agua se inserta una arena especial generando un poro que por ese poro, imaginemos que esto sucede casi a 3.000 metros de profundidad y que por ese poro se extrae lo que es el gas del petróleo. Bien. ¿Más o menos la producción por pozo? Bueno, la producción por pozo es variable. Esto se hace en todo un estudio geólogo donde especialistas determinan cuál es la potencialidad de los distintos lados y se empiezan a realizar las distintas perforaciones. Lo que es, digamos, el rendimiento por pozo principalmente está dado por la presión que tienen que a mayor presión la explotación es mucho más voluminosa en un periodo acotado de tiempo. Me decías que recién lleva un pequeño porcentaje de exploración de vaca muerta. Sí, tal cual. ¿Y ya en este porcentaje equivale a un producto bruto interno del país? Exactamente. Sí, la verdad es que es un... A ver, la riqueza que esto le podría generar al país todavía, digamos, no se cuantifica. Lo que sí debemos ser conscientes de que esto es algo gradual y que, bueno, tiene un periodo que estiman entre 15 a 20 años porque el mercado está cambiando a uso de energías alternativas. Bueno, y justamente hablando de energías alternativas, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene vaca muerta? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué te pudiste informar ahí? Fueron cuatro días, ¿no? Que visité. Exactamente. Cuatro jornadas. Cuatro días, sí. Bueno, hay algunas materias todavía para seguir desarrollando, sobre todo, bueno, en materia de tratamiento de aguas que quizás son los que nos exteriorizaron, ¿verdad? Los que nos comentaron que están todavía desarrollando más para ajustar, pero es todavía una explotación bastante controlada, con tecnología de punta. Entendamos que aquellas empresas que son operadoras de los pozos son todas empresas de primer nivel. Estamos hablando de Chevron, de Shell, de YPF, de Pan American Energy, de Tec Petrol, y el grado de complejidad que lleva a esta extracción hace que tengan que trabajar con tecnología de punta. Bueno, hablemos un poco del retorno hoy, del retorno, digo, de trabajo económico hacia las economías regionales. A ver, ¿cómo te beneficia a vos, a tu empresa? ¿Cómo beneficia a Richiger, digo, Vaca Muerta? Bueno, en primera instancia, tenemos que comprender que este viaje que se hizo a través de la Comisión de Industria es un viaje donde se empezó a tomar dimensión, se empezaron a generar contactos, nos empezamos a juntar con las comisiones que representan a las distintas industrias en la provincia de Neuquén y Río Negro, y por supuesto, digamos, hay una tendencia proteccionista para las empresas que están radicadas allí. Lógicamente, lo que ellos nos comentaban y nos instruían de decir, bueno, este es un proceso que requiere de un asociativismo, requiere que las comisiones de industrias de los distintos lugares se fortalezcan y empiezan a realizar un entramado comercial que favorezca a todos, porque la realidad es que la demanda es tan grande que ninguna empresa daría abasto para poder cumplir el 100% de las necesidades de estas operadoras. Por eso se necesita asociarse, se necesita de varios viajes más a través de la Comisión de Industria para ir generando esos contactos y así poder acceder a este potencial de negocio que tiene su zona. Este viaje también sirvió para promocionar, de alguna forma, el contacto aéreo directo entre Rosario y Neuquén, ¿no? Exactamente. Se dio en el marco de la inauguración de un viaje low cost de la empresa JetSmart que comunica a la ciudad de Rosario y Neuquén en un vuelo directo de muy bajo cost que estamos hablando de algo de 1.100 pesos. Bien. Bueno, y la parte política, ¿cómo lo ves en el tema? Digamos, está a la altura de las circunstancias. Recordemos que nuestro país está bastante complicado económicamente y, bueno, digamos, como cualquier ciudadano, ¿no?, que escucha todo esto, digo, bueno, estamos ante la posibilidad, una posibilidad muy buena para generar recursos para nuestro país, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el país venía invirtiendo una cantidad interesante en el desarrollo y, sobre todo, en el estudio de la extracción. Lo que nos mostraban, sobre todo, en YPF, es que ellos fueron ajustando las distintas variables como para que la extracción sea mucho más eficiente. Hoy, actualmente, la actividad está en un pequeño receso por la cuestión del DNU con el congelamiento de los precios, pero yo creo que es tan importante este yacimiento que, independientemente de que mantengamos el gobierno actual o ingrese un gobierno nuevo, se va a seguir invirtiendo y se va a seguir potenciando todo lo que es ese yacimiento. Pese a que justamente está un poco parado, un poco frenado, como me decías, también me decías fuera de aire que hay muchísima gente en condiciones de ser empleada, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de empleados calificados, ¿no? Con algún título de técnico, entiendo algo por el estilo, una afina a la actividad que van a hacer, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la ciudad de Neuquén recibe entre 15 a 28 familias por día para ingresar a trabajar en los distintos yacimientos. Sí se demanda también un personal capacitado para todo lo que es la parte, bueno, de ingeniería, de infraestructura, que el avance es tan grande que los asentamientos donde se encuentra el personal cerca de los pozos no se les llega a abastecer de toda la infraestructura necesaria. Entonces hay que hacer los traslados tanto de energía, de lo que es agua, de los tratamientos de flujos, y demás. Bien, Lucas, te saco un poquitito de este tema y te pregunto por la Comisión de Empresarios de nuestra ciudad. En diciembre vence la presidencia de Colino, vas a ser el nuevo presidente de la Comisión de Empresarios. Bueno, sí, eso es lo que hablamos con Leonardo, el actual presidente, que ha vencido su cuarto mandato ya hace cuatro años que viene empujando, que viene consolidando la Comisión de Empresarios Industrial de Sunchales y que, bueno, me ofreció y me dio la posibilidad de generar esta renovación de aire a través de mi persona. De todas formas, bueno, esto recién se va a materializar en diciembre y, por supuesto, si bien ya se hablaron con todos los socios más activos, pero bueno, siempre con el aval de todos los participantes. Bien, bueno, agradecerte. Antes de cerrarme quedó una pregunta colgada, ¿no? que mientras charlábamos, mientras llevamos adelante esta entrevista, justamente me surgió ESI, además de Richiger, además de Seis Servicios, además de Siedad Soluciones y luego de regresar de este viaje, pudiste hablar con otros empresarios de nuestra ciudad que están interesados, que creen que, bueno, que pueden llegar a tener beneficios de Vaca Muerta. Sí, bueno, desde la Comisión se hizo un trabajo previo ya previo al viaje con aquellas empresas que podrían estar interesadas o que entendíamos previo al viaje que podrían tener algún servicio o algún bien de producción que podrían ser importante para allá. Y bueno, y ahora en el retorno todavía estamos terminando de hacer los informes y demás para presentar a toda la Comisión, pero la idea es ya para aquellos interesados ir haciendo más acciones concretas y empezar a acelerar, digamos, el contacto con la empresa de la zona. Bueno, ahora sí, te prometo que es la última. Richiger, ¿a qué apunta en Vaca Muerta? ¿Tenés idea o no? Bueno, Richiger lo que hoy está haciendo es a través de... Ellos tienen una tecnología muy desarrollada de embolsado, ¿sí? Se conoce como el embolsado de los forrajes, pero ellos tuvieron la genialidad de adaptar sus máquinas para hacer embolsado y movimiento de arena. De arena, claro. Que es la arena que contabas antes que... Exactamente, que es altamente demandada y que los volúmenes que se manejan para las distintas explotaciones son extraordinarios. Y bueno, como es de esperarse de una empresa de la magnitud de Richiger que es conocida internacionalmente, vieron ahí la beta y ya hace varios años que están ahí participando. Seis servicios y ustedes por la parte eléctrica, me imagino, electrónica y por ahí, ¿no? Claro, exactamente, tanto seis servicios como... Automatización, entienden. Claro, la parte de control de proceso, la parte de infraestructura eléctrica que, bueno, está un poco relegada con respecto al crecimiento. La verdad es que alternativas hay un montón y hay posibilidades para un montón de empresas, por eso esperamos que las empresas interesadas que hoy no integran parte de la comisión se acerquen, que formen parte de la comisión para poder ir fortaleciendo el entramado de industrial de Sunchales. Bueno, cerramos con esto. Muchos vecinos de Sunchales, vecinos de otras provincias, escuchamos, escuchan que se habla de vaca muerta, se habla que es una perspectiva inmejorable para nuestro país. Vos estuviste ahí y es así, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es una... A ver si lo podés calificar con un par de palabras. A ver, es un potencial muy importante para el país. Parece lejano, pero no es tan lejano. Hay que trabajar para que nuestras empresas puedan desembarcar ahí y formar parte de esta posibilidad que tiene Argentina. Lucas, muchas gracias. Por favor, de vos. Así estuvimos hablando con Lucas Musso, entonces, uno de los empresarios que viajó representando a la comisión de empresarios de Sunchales junto con este clúster de empresas, este clúster de gas y petróleo, invitado por la ministra Siciliani, de producción, por supuesto, de la provincia de Santa Fe, a Neuquén, al yacimiento, Baca Muerta.